Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. El domingo subieron las máximas en el centro, 32 grados en la capital y gran parte del sur quedó parcial por la tarde. Y este lunes se espera un descenso de las temperaturas máximas en la zona central, pero subirán en el sur. Vamos al detalle. Nublado despejada a la costa norte grande, escasa nubes al interior y de nublado soleada a la región de Atacama, al igual que por demás de Coquimbo, se espera cierto transparente en los valles. Despejada se encontrará la región de Valparaiso. Por la mañana se podrán aparecer algunas nubes en el litoral. Y la región de Ojín, despejada, escasa nubes en el maule, desciende las máximas en ambas regiones. Más bien parcial la región de Ñure, Bío, Bío. Sin embargo, amanece nublada la costa en la región de la Ucanía con nubosidad dispesa. De escasa nubes a parcial en la región de Los Ríos y Los Lagos suben las máximas en el tramo. Entre parcial y nublado, la región de Aysén, Magallanes, permanece con nubes parciales. Los prósticos insulares, Sanchipiélago, Juan Fernández, precipitaciones, Raponés, Chubascos, Aislados y de Irla Rey, Jorge, con lluvia. La región metropolitana amanece soleada, con mínima entre los 12 a 13 grados. Por la tarde se mantiene despejada la región, pero se verá nubosidad en la cordillera. Baja las máximas entre los 28 y hasta los 30 grados. Veamos los próximos tres días. De nublada despejada, la costa norte grande, sus valles estarán soleados. Dos nubes estarán en el litoral del centro y son los valles. El jueves podrían caer chubascos aquí en El Vivo Vío. Y el martes, chubascos en Los Ríos y Los Lagos. El miércoles estarán entre Los Ríos y Aysén. Y el jueves abarcará todo el tramo. Hasta aquí informa el TV Tiempo. Del barrio el éxito existe un difícil camino. Acompáñenos a descubrir el fenómeno musical nacional e internacional, que por primera vez le abre las puertas a la televisión abierta. No se pierde Urbanos, los miércoles, por TVN. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!